La roca de mi vida La única forma de servir Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor La oportunidad de servir es la gran motivación de la vida El poder ayudar a otros nos brinda propósitos, significados y grandes alegrías en la vida Sin embargo, es importante para nosotros tener el enfoque correcto en su corazón Darnos al servicio de otros La manera correcta de nuestro servicio comienza pidiendo a Dios su voluntad al servir Necesitamos reflexionar sobre el motivo amoroso por el cual hacemos las cosas ¿Cuál debe ser nuestra expectativa cuando prestamos servicio a una persona necesitada? Es importante que hagamos todo con amor y para su gloria Primero, investiguemos las razones equivocadas para servir ¿Hicimos algo para buscar la aprobación de los demás? Si cumplimos con un servicio para obtener la aprobación pública Nuestro acto de servicio se convierte en una negociación de aceptación En otras palabras, caemos en la trampa de actuar como fariseos Hacer cosas por el reconocimiento del hombre significa que estamos quitando nuestro enfoque en Dios ¿Estamos esperando una compensación monetaria futura de la persona a la que estamos ayudando? Esto será un gran error El ciclo natural es que todo lo que plantamos en otros eventualmente cosecharemos Pero no necesariamente regresa a través de las mismas personas de las que ayudamos Por regular, recibimos otros beneficios y recompensas de parte de Dios por medio de otras personas Y en algunos casos, si es las mismas que ayudamos Ejercemos dominio sobre la persona que recibe ayuda Por lo general, ese es el comportamiento de muchos padres Cuando manipulan a sus hijos para que hagan lo que ellos digan Hagas lo que hagas, evita el síndrome de dar algo para controlar a tus destinarios En nuestro servicio, debemos ser ejemplos y hacer las cosas sin expectativas de ejercer control sobre los demás Finalmente, ¿estamos haciendo algo para saldar una deuda de la conciencia? Esto es precisamente lo que hacen algunas celebridades Fingen el motivo de su ofrenda solo para sentirse bien por una temporada Una cosa es arrepentirse y trabajar con un corazón lleno de arrepentimiento para servirse a otros Y otra cosa es tratar de publicar las obras que uno hace al beneficio de los demás Sobre todo, siempre hemos analizado su corazón ante el Espíritu Santo cuando servimos La iglesia de Éfeso, por ejemplo, en el mundo antiguo hizo grandes obras Estas personas eran fieles, reconocían la importancia de la sana doctrina Fueron pacientes, sufrieron, lucharon por servir Pero tenían un problema grave en el que Jesús les llamó la atención Sirvieron por amor a Dios, pero desconectados de ese mismo amor Imperativamente, el primer amor de Dios es el punto de inercia en nuestro camino de servicio Si nos desconectamos de ese amor, nuestro servicio no dará el fruto verdadero Descubrir la motivación adecuada y reconocer el amor de Dios en nuestro servicio Traerá grandes recompensas a nuestras vidas